La venganza será terrible Muy contentos Por el nutrido Programa de presentaciones Que tenemos Se acumuló todo al final del año Yo sabía que iba El efecto embudo Así se refiere Así se va a llamar El programa a partir de ahora A partir de ahora Quiero decirles Que el sábado Este sábado 9 de diciembre A las 21 horas En el club social Cambalache Cambalache Ya me parecía que estaba mal Va a estar Karina Biorlegui Con sus espectáculos Estofados El club social Cambalache Queda en Defens En Defens 1179 Bueno Y está junto con La fadista portuguesa Elena Sarmento Bueno Muy buen plan Ahora Si usted no quiere ir a ver esto Entonces sí Podría Ir A ver el espectáculo nuestro En el Regina Pero que por qué no puede Porque están agotadas No hay entradas Señor No hay entradas Así que vaya nomás A ver a Karina Biorlegui Bueno no hay entradas de favor Así de A mí me dijeron especialmente que no 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 hay más Me dijeron que no porque en realidad El alto porcentaje De nuestros invitados de favor Sí Se hacen reservar asiento Y después no vienen Después no van Esos son los peores Claro Bueno Porque no Una de estas funciones que hubo con Stein Schreiber Sí Parecido a ese fenómeno La mitad de las entradas Estaban Las localidades estaban vacías Pero cómo puede ser Eran invitados nuestros Que no fueron Bueno para qué la piden Claro Y porque de vicio que es Sí de vicio Y además piden para más Para llevar a la tía A la hermana Así es Y así Que tampoco van Tampoco van desde luego Escúcheme porque hay algo importante Como el 22 haremos la última función De la venganza Sí Del ciclo 2023 Ah ese sí se puede ir Sí pero hay muy pocas No sabemos cuántos Ah la del 22 Sí Y la de Regina Hay muy pocas Hay muy pocas Va a ser la última Vamos a tirar el teatro por la ventana Sí prácticamente sí Terminamos bailando Sí Apúntense Yo estoy ensayando El desnudo cuidado Sí Ah sí ¿No lo va a hacer tipo teatro negro? Sí Sí Por momentos parece Creo que sí Sí puede ser Estoy viendo qué coreografía conviene Para eso Claro Claro Pero bueno Agotadas ya todas las posibilidades De ver este programa en vivo Durante este año Queda una chance el lunes 11 Claro Pero no lo podemos asegurar tampoco Bueno Sí La función va a haber Sí La función va a haber Sí Y realmente si uno llega temprano Sí Se va a asegurar un lugar ¿Por qué? Porque la entrada es por orden de llegada Exacto Muy bien Eso el lunes 11 En el Cara Sicareta Este lunes Este lunes que viene Cara Sicareta Venezuela 3.30 Como en los viejos tiempos Que fue el año pasado Claro Allí los esperamos también Habrá también como un homenaje Que vamos a hacer Sí Qué lindo eso A todos los del Cara Sicareta ¿Por qué no ponemos en la vereda Las manos vio en el cemento? Claro Sí Tendríamos que poner eso Tendríamos que conseguir un poco de Portland Sí Y ponemos nuestras manos o los pies No sé qué es lo que sentí Sí Las manos O algo Sí Sí No las manos Justo estaban haciendo la calle nueva ahí Estaban arreglando la calle ¿Sacaron el empedrado al final o no lo sacaron? No, no Pero lo volvieron a poner Ah Está bien Sí, sí A mí me gusta Cuando sacan algo Sí Que lo vuelvan a poner Bueno, está bien Lo emprolijaron Estoy hablando de Sí Ciudades De la calle Venezuela Claro Por ejemplo Sacan el obelisco Sí ¿Para qué? Para limpiarlo Sí Y después lo ponen de nuevo No sé cómo se limpia el obelisco ¿Por adentro o no? Por afuera Por afuera Por afuera Es fácil Es fácil Se cuelga un tipo con un arnés Se cuelga un tipo y tirás el agua desde arriba Y se va llevando toda la mugre para abajo Claro Bueno Así por lo menos Lo haría usted Limpio yo Hablando de cosas que han movido O recambios en la ciudad No estábamos hablando de eso Bueno, yo hablando Yo estoy hablando Hablando de ríos de Austria Enfrente del aeroparque Está el monumento a Colón Pero hace un montón Todos lo pusieron ahí Claro Se lo cambiaron Y ni se dio cuenta a Colón No Pero lo pusieron hace un montón Usted viene con una noticia Pero está bastante escondido Entre medio del cartel Pero es que Colón también Digamos Aunque puede ser que ahora resurja La figura de Colón Sí, ahora lo puede dar de vuelta Como figura imperial Igual ese monumento Que tiene el valor Porque fue donado por la comunidad italiana Por eso tuvo una controversia Porque Colón Al final de cuentas es italiana Sí, claro Yo creo que todo el enroque Que hubo de esos monumentos Beneficiaron a los dos monumentos en cuestión Ajá Por su nueva locación Que fue el de Juan Azurduy Que fue movido Hacia la plaza De la costanera sur No, estaba atrás de la Casa Rosada Ah, sí Juan Azurduy, digo Sí, Juan Azurduy Y después lo movieron Al Centro Cultural Kirchner Usted sabe que yo escuché Lola Mora Sí, sí Las Nereidas Dice usted No, ese está ahí Y el de Colón Lo movieron hacia allá Yo creo que ganaron los dos Ganaron Yo creo que hay que hacer Cada tanto Cada tanto tiempo Hay que hacer una relocación De monumentos Sí Por ejemplo Cada dos años Hay un día Que es el día De la relocación De muy bien Está muy bien Entonces bueno Cambiamos Me parece que es una idea Que la pueden llegar a tomar En la ciudad Sí, señor Lo que pasa en realidad Es que cada vez que cambia La ideología De los gobiernos Algunos monumentos Empiezan a ser objetados Esto pasa aquí Y pasa también En los Estados Unidos Sí, sí Donde Digamos Los participantes De la guerra civil Bueno Según los bandos Cuando asumen Gobiernos de derecha No pasa gran cosa Pero Los liberales demócratas Suelen ser Un poco Duraznos Con Con los soldados Que luchaban Por la confederación Por el sur Claro, claro, claro Diciendo Que eran esclavistas Tenía razón Tendrían razón Pero Quién sabe Si es así Tampoco Se puede juzgar A la gente Qué sé yo Dos siglos después Y es que los monumentos Muchas veces Evocan figuras De dos siglos antes Y por eso Claro Entonces Casi que no hay No hay más remedio Es difícil Pero monumentos Por ejemplo Pero acá también Está el tema de roca Por ejemplo Sí Bueno Según la ideología Que prevalece En los gobiernos Uno propone Sacarlo Al monumento a roca Y otro Por un lado más alto Sí Sí Pero hay otros De segundas líneas Que por estar calladitos Sí No los mira Ni uno ni otro Y mamita querida Bueno Claro Cuando uno empieza a leer Y se encuentra A los titulares De ese monumento En los libros De Felipe Piña Sí Resulta que el más lerdo Montaba una avestruza Al galope Sí señor Hay algunos Que ni le cuento Pero hay monumentos Unánimes Como el obelisco Por supuesto Que todos lo queremos Entonces Como usted dice Se mueven En temporada ¿Por qué no los llevan A Mar del Plata? A Mar del Plata ¿En qué? ¿Sabe qué? Ahí en la Rambla En la Rambla O lo pueden poner Cuando Porque en Mar del Plata Está Sui Generis Caminando por la calle ¿Sabía usted? No ¿Qué? Está la estatua De Sui Generis Va Charlie García Y Nito Mestre Van los dos Caminando por la Pero eso no cuentan Como un monumento Son Son estatuas Esculturas de Pero ¿Cómo? ¿Qué son? Sí Son como esas Que hay aquí Que están Ah los maniquíes Son como maniquíes Sí Muy realistas Sí Bueno pero Discúlpeme Fue una idea Bueno sí El día ya la voy a proponer Pero la tomamos En el municipio La tomamos Si quiero vamos al tema Que nos han impuesto Es nuestro trabajo Nosotros estamos acá listos Acá Es un tema interesante Guía para elegir El mejor Primer regalo Para una novia Primer regalo Para una novia Que puede no ser La primera No Está claro Está claro Que no haya confusiones Ahora bien Vamos a ver Qué dice aquí Primero Primero Perdón Antes de comenzar Yo veo Avisoro Dos problemas De definición Uno es Que es una novia Y otra Que es un regalo Y otra Que es un regalo Depende de lo que usted Entienda por novia Por regalo Y por elegir No bueno Pero esto es No señor Tenemos que definir Todas las palabras No pero por ejemplo Un chocolate Es un regalo No Para mí no Entonces eso Una amiga Es una novia Para mí no Para mí no Y cuando empieza a ser novia Algo segundo Es primero No No bueno La novia Es novia cuando es desconocida ¿Cómo cuando es desconocida? No pero Ah cuando vos no tenés Un trato amistoso previo Un vínculo previo No Pero a veces vos te crees Que es tu novia Y no es Claro Bueno ¿Cuándo empieza a ser la novia? ¿Usted le puede ser? Bueno Cuando se da una situación íntima Bueno Que algunos sitúan En este o aquel escenario Yo sitúo por ejemplo Después del primer beso Puede ser Eso me parece que es amplio Bueno Es muy amplio Porque si todas las tipas Que lo besan a uno Fueran su novia Igual Estaríamos en problema Bueno Pero también Pero del mismo modo Hay Estoy hablando un beso en la boca Sí Sí No me toque Por favor Hay personas que Ustedes están en una situación íntima Pero después no son novias tampoco Tampoco Pero yo creo que Pasado cierto grado De la intimidad Sos novio Aunque no lo diga ninguno De los dos Bueno Pero no hay letra Escrita sobre esto Claro Uno puede tranquilamente Ser el amante Ocasional De una persona Y no ser el novio Exacto Si es que nos ponemos exquisitos Y sí Pero no sé ¿Cuál es el alcance Del vínculo En la evaluación De este informe? Claro Y lo mismo con el regalo Con la definición del regalo Ahora A partir de lo que dijo el señor Descubrí la definición Los novios Tienen un plan a futuro Y los amantes no Es el momento Bueno Admitamos Bueno Porque si no No podemos seguir Bueno La elección del primer regalo Para tu novia Es una oportunidad especial Para demostrar Afecto Y consideración Sí Bueno Consideración Aquí tienes una guía Paso a paso Para seleccionar El regalo perfecto Muy bien Vamos a ver Primer regalo Ah no Primer consejo Es conoce sus gustos Pero bueno Si recién la conozco a ella ¿Qué voy a conocer? El único gusto que la conozco Soy yo Por ahí Dele hizo un comentario Y no estoy seguro Sí, sí Dele hizo un comentario a ella Bueno Investiga sus pasatiempos Es bueno Si quieres que te dé un consejo No vigiles tanto Bueno pero Porque si es una novia reciente Y ya la empezás a vigilar Imaginate Bueno pero por ahí Es bailarina de tango ¿Y qué? Y usted no sabía No Y ella le comentó Entonces en tele Tiene que decir ¿Cómo? Yo bailarina de tango No me dijiste nada No bueno En mi familia Quién sabe si aceptan A lo que podríamos llamar Una milonguera Pero si te conocí ayer O por ahí Pero por ahí Ella dijo No mañana Un poco más tarde Que vengo de mi clase O de mis prácticas de tango Al pasarlo Bueno entonces usted le regala Un bandoneón Un bandoneón No Pero ¿Cómo le va a regalar un bandoneón? A mí me regalaron un bandoneón Sí ¿Dónde lo tiene? Me lo afanaron Ah bueno Pero un bandoneón es muy específico Si baila tango ¿Qué le importa al bandoneón? Claro No toca el bandoneón ¿Para qué lo quiere? Los bailarines no saben nada de música Vos no saben No, tiene razón Empiezan a contar Cuentan hasta diez Uno y dos y tres y ¿Qué estás marcando? Bueno Dice Observa sus preferencias En cuanto a colores Estilos y marcas O sea Si le gusta el colorado Regálale cualquier cosa Pero colorada Tiene que ser Un borrón Claro Que veo, veo Y ahí está Una cosa maravillosa Colorada Y en cuanto a estilos Y marcas Ah porque hay chicas Y hay chicos también Que están obsesionados Por la marca Sí, sí Yo soy por ejemplo La loca de Chevrolet Claro Ah mirá que bien A mí me dan el Chevy Una calcomanía Te voy a regalar Hay remeras Las remeras de Chevrolet Claro Lo que pasa es que Si a ella le encanta Seguro ya tiene todo Todo lo que se vende No es lo mismo Buick No No es lo mismo No Pero es la misma fábrica Hay muchas chicas Aunque No se fabrica más Muchas chicas hoy Están con el tema Del manga ¿Del qué? ¿Cuántas chicas? Cuatro Bueno ¿Del qué? Manga Con el tema Solicitan Getean No El manga japonés El manga japonés Claro Es la historieta japonesa Ah no sabía Que se llamaba manga Sí En japonés Manga quiere decir Historieta Es muy fácil Dice idioma Y la versión Animada Se la animé Claro Del manga Los dibujos Animados japoneses Son un poco flojos Bueno Pero no diga eso Se va a venir Ahí toda una corriente Se vuelven locos Con las revistas Así Sí Hay fanáticos Fuertes Conoce su justo Ya le dije Ahora Considera sus deseos Actuales Sí Claro Usted le pregunta ¿Cuáles son tus deseos Actuales? Depende cuando se lo pregunte La respuesta Que le vaya a dar No mire Disculpe Si usted se lo pregunta En el restaurante Bavieca Puede que le conteste Comida Comida Un plan franco Con dulce de leche Un plan franco Con dulce de leche Si se lo pregunta En el lecho Sí Probablemente ¿Qué? Ella conteste otra cosa Bueno Miren Un novio Que necesita preguntar ¿Cuál es el deseo? Claro Viene mal encaminado No merece ser novio No entendió nada Con razón anda con otro La típica Y bueno No sé con quién anda Pero ¿Qué dice una novia Acerca de un regalo Que le hizo un tipo Que anda con ella A espaldas del novio? No No lo dice ¿Cómo explica la procedencia Del objeto? Que lo compró Qué rápido Que es usted Para nada Es muy raro Que te compraste Un oso de peluche Que dice Te quiero Sí ¿Quién se compra eso? Porque yo Me quiero a mí misma Qué rápida Qué es congelando Qué rápido Que contesta Qué boca filosa Que tenés Lo mismo Me compré Este muñeco Que dice ¿Por qué no vas A un debate En boca? Me compré Este muñeco Que dice Gracias por esos días ardientes Sí Vos misma Te lo compraste Me lo compré Yo porque me pareció Simpática La frase Pero te la hiciste hacer Me lo compré Lo vi en una vidriera Estaba así No sé Bueno Dice Piensa en algo Que ella haya mencionado Recientemente Que le gustaría tener O experimentar Claro Ay Qué gana de experimentar Una alegría veneria No No sé si eso Pero muchas veces Tiene la fantasía De pintar Y uno va y le compró Un lienzo Un pincel Un pantalón Dice usted No Un lienzo Para pintar Y un pincel Y unas pinturas Ese es un lindo regalo Bueno Pero primero Hay que asegurarse De que tenga ganas De pintar Claro Por ahí no lo quiere Dice Porque eso Yo te lo dije al pasar Y este cuadro Que me regalás No está Te le falta Le falta que lo hagan Claro Pero si cuando fuimos Y vimos en el museo Dijiste Qué lindo es pintar Pero qué lindo es pintar Para los pintores Bueno Pero no porque yo quiera También digo Qué lindo es el Pero el muchacho Se gastó Sí Un potosí Perdón ¿Usted quién es? Soy un amigo de él Ah ¿Y qué hacer con un amigo acá? La compañía está aquí Pero no quedamos Que íbamos a salir Sí Pero justo Veníamos Me acompañó a la pinturería Claro Yo le elegí los colores Son todos Pero son como 36 Sí Porque tiene por ejemplo Verde Verdecito Verdusco Verdolaga Tiene distintos tonos de verde Como paisaje de Catamarca No te iba a traer Los colores primarios Es bromista tu amigo Es gracioso Encima es gracioso Yo siempre le hago bromas A las amigas de mis amigos A las novias de mis amigos Para ver si se pelean con él Y se ponen de novia conmigo No mirá Yo de mi anterior novio Me separé Porque tenía un amigo bromista Que también lo traía siempre a casa Sí Sí Vos sabés con quién andaba ella ¿Con quién? Con Elio No ¿Te acordás con el que jugaba la pelota con nosotros? El gordito pelado Que jugaban tantos El gordito pelado No El pelado El pelado El pisoner Sí Tan pelado no es Bueno Le decíamos el pelado Bueno Pero no me parece Continúo con este informe Por favor Un poco de seriedad Dice Evalúa Si hay algo que ella necesite En este momento Evalúalo tú En vez de preguntárselo Claro ¿Qué puede necesitar? Y si usted va al departamento de ella Empieza a mirar Y no hay nada Claro Le falta una cama Por ejemplo La heladera Yo he regalado Me acuerdo un regalo que hice así Un velador Se la jugó Se la jugó Con el velador en la mano Ahora ¿Los venten de a uno? No Esta era creo una especie de lámpara Ah lámpara de pie Una lámpara de pie Ahora ¿Vale? ¿Es válido un regalo que es para el hogar En vez de ser para ella? Y acá dice que es lo que ella necesita Por ahí necesita poner que Tiene una canilla que no anda No, pero no le va a regalar una canilla Bueno ¿Qué sé yo? Acá dice ¿Sabe una cosa que les gusta mucho a las mujeres? Las plantas Pero usted habla en nombre de las mujeres No, bueno Pero Usted tiene el tupé No De hablar De hablar en nombre de las mujeres Hágalo Haga un programa No Un hombre que habla por las mujeres Amiga, amiga No conozco una mujer que no le gusten las plantas Bueno Conoce pocas Bueno Yo no conozco una que le gusten Las flores Las plantas Pero Puede deberse a que yo no le hablo nunca De ese tema Claro Y yo puedo estar años con una mujer Sin preguntarle si le gustan O no le gustan las plantas Pero no se falta preguntar Depende de la conversación Una vez una novia me preguntó indignada ¿Cuál es mi segundo nombre? Sí ¿Y se indignó antes o después de saberlo? Después Es como fue semi-ignorancia No, pero no es que usted le tiene que preguntar Por las plantas Está paseando por el parque Y ella dice Mirá que hermoso ese rosal Claro Claro Mirá que linda enamorada del muro Claro Bien Optas por regalos personalizados Que muestre Que has invertido tiempo y pensamiento Muy bien En la elección Bueno, ahora Con una docena de factura Están Están Preparan, por ejemplo Frascos de Nutella No Con el nombre de ella Pero un frasco de Nutella Yo le digo Casi todas las novias que tengo Sí Que tuve Sí Sí No, no Les he oído decir Claro Que abominaban El Nutella El Nutella Bueno Yo no conozco a nadie que no sea europeo Claro Que consuma Nutella Bueno A nosotros nos parece una pálida imitación Del dulce de leche Una parodia del dulce de leche Bueno Solo un espíritu zipallo como el de sus novias Puede gustarle el Nutella Acá se toma dulce de leche Su novia nacional Le va a recriminar esta actitud Hágalo un frasco Con los ojos del dulce de leche Hágalo un frasco del dulce de leche Hágalo un frasco del dulce de leche Por favor Saca eso de acá Intolerantes Intolerantes Intolerante Intolerantes Hágalo un frasco de dulce de leche Con el nombre de ella Ahora no Ahora no queremos nada Ahora nada Bueno Pásame Nutella igual un poquito Voy a probar Considera grabar su nombre Una fecha importante O un mensaje significativo En el regalo Por ejemplo En que Un jarrón Sí Telegraba 25 de mayo de 1810 ¿Y qué tiene que ver con el jarrón? Le parece que no es una fecha importante No De la pareja Cuando ustedes se conocieron Las fechas que se conocieron Yo no la conocí un 25 de mayo No importa Otro día ¿Y tú te vas a conocer una mina un 25 de mayo? Otro día El día que la haya conocido Ahora igual Se venden las letras de chocolate ¿Letras de chocolate? Para hacer los poemas que usted quiera O ¿Un poema entero? ¿Cuántas letras presencia? Pero un poema Tiene mínimo 7000 letras Claro ¿Cómo? Bueno Un verso No hace falta todo un poema Una frase Ponele Claro Entonces Usted compra las letras que necesita No sé si venden vocales y consonantes separadas Porque le meten En el paquete surtido Le meten las W Las I Claro No A mí Yo ya tengo Deme muchas P Sí ¿Y qué hace? Porque es una cosa de amor ¿Y qué? Y por ejemplo La W no la quiero Bueno La usa DM La da vuelta Al revés La da vuelta La usa DM Bueno Una cosa importante Es el momento y la ocasión Sí Fundamental Aprovecha eventos especiales Como aniversarios Fechas importantes O simplemente Un día ordinario No Como usted No No Un día común Para sorprenderla Asegúrate de que el regalo Se adapte a la ocasión Y al nivel de formalidad Eso no sé lo que quiere decir Sí Pero asegúrate Sí Bueno Hay muchas indicaciones Sí Claro Porque Algún día Mucho antes Sí Hay que tener una conversación Sobre regalos ¿A vos qué te gusta que te regalen? No Pero eso no lo puede Bueno Sí No sé Yo lo que estaba pensando Un regalo personalizado Que puede hacer Y que es algo Bastante original En internet Existe la persona Que le consigue Un periódico Un diario Del día que nació ella Original 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 1952 ¿Y qué gana? No No Pero no es un concurso ¿Qué gano yo con un diario? No Un diario No sé si había diario No sé yo No señor Ella ve todas las noticias de ese día Pero a usted le parece Que le va a interesar Quizás si es periodista Bueno Sí Tener una novia periodista Es una Experiencia interesante Me parece Bueno No sé Usted sabrá No Yo no sé Imagínese ¿No tuvo nunca una novia periodista? No creo que no Creo que no No quiere cometer una omisión Claro Bueno Después pueda cargarme En cono No Me parece que no Quizás se han recibido después también Algunos A mí me parece O son periodistas ahora Y yo no sabía Claro Sí Por supuesto A mí me parece que uno no la pasa bien Porque ella está todo el tiempo Sí Con el celular Pero no son así todas las periodistas Están investigando algo siempre Y te hacen reportajes Claro Le preguntan Son preguntas incisivas Preguntas cosas Y en realidad es un reportaje Que te está haciendo Sí Le dice Alerta Claro Observa sus reacciones A regalos de otras personas Para entender su gusto Claro Viene alguien Un pariente O le regalo un velador Y usted Y la tipa dice Mirá lo que me trajo Un velador Claro Entonces usted no le regala No claro Más vale Bueno pero acá Usted abrió una puerta Que podríamos ingresar ¿Cómo le va a ver? Que es Situación de cumpleaños De la novia Hay otros invitados Su regalo Tiene que ser más importante Que le tiene que ganar a todos Le tiene que ganar a todos Inicialmente A los amiguetes de ella Sí Que andan con ganas De ser ellos los novios Pero Y si le aparece uno Que es mejor que el suyo Porque usted ya lo compró Sí Hola Lorena ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños ¿Qué me trajiste? Mirá lo que te regalé No te puedo creer Un saxo Pero lo que siempre quise Pero cómo sabías Un saxo Qué divino Por Dios Ahora vuelvo ¿Qué pasó con tu novio? No, no sé porque Tengo que salir un momento Se dio vuelta la M Me regaló unos chocolates No sé qué cosa ¿Cómo unos chocolates? Con unos textos Yo te hice traer este saxo Europa Siempre es lo que quise Siempre quise tener uno Hasta luego Bien Acá dice Ah Hablábamos Creo que fuera del aire Cuidado De una situación Cuidado Hablamos también fuera del aire Sí A veces sí Y que era La siguiente Conviene Porque estamos hablando Del primer regalo Que usted le hace a una No hay un regalo cualquiera Conviene Gastarse todo En ese primer regalo Y después El regalo que viene atrás Tiene que superar ese Tiene razón Te pone la marca Muy alta La vara muy alta Poner el primer regalo Yo tenía un amigo Que concurrió A su primera clase De gimnasia Sí En el colegio Y entonces El profesor Tomó Un examen general Para ver cuántas flexiones Era capaz de hacer Cada alumno Y para Para que fueran Progresando A lo largo del año Una prueba de nivel Claro Y este amigo Que en realidad Podría haber hecho Diez u once flexiones Hizo dos Sí Arranca bien de abajo Y a lo largo del año Le sobraba crédito Claro Claro Si usted Por ejemplo El primer día Hace quinientas flexiones Sonaste Entonces el primer regalo Tiene que contemplar eso Usted le regala Una gargantilla De oro Al otro año Al otro año Le regalás unos alfajores Y la tipa Que es lo que te dice Ya no me querés como antes Y tiene razón Sí, además No, es un peligro Instalar una tradición Pero también al revés Porque le está Colocando a ella La está colocando Sí También en el lugar De tener que regalarle a usted Algo de la misma Eh, no sé Hay gente que es de regalar Y gente que no Sí O O O no es No es necesario Que sea recíproco Porque por ahí Yo estoy en una posición Muy holgada Holgada Muy holgada Holgada Sí Holgada tiene la ropa Por favor Muy holgada Económicamente Y no No tiene que ser recíproco Vos me regalás Lo que podés ¿Vos qué te crees Que yo no puedo regalar? Me querés regalar Soy el novio que volvió Sí Nada ¿Qué? Nada Me reafirmo En las letras De chocolate Basta de letras De chocolate Ya estoy harta Bueno Continuamos adelante Bueno Dice La calidad Es más importante La cantidad Sí Bueno Puede ser Por ejemplo Es mejor Un buen reloj Que siete relojitos De esos de dos pesos No Bueno Sí Por supuesto ¿Cómo le va a regalar Siete relojes? De esos que te ganás En las kermeles Bueno Nunca se regala un reloj A nadie Yo eso ¿No? Yo regalé reloj también No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sabía esto Le saca Le cuenta los minutos de vida Le saca Le saca En serio Una superstición ¿Usted regala un reloj Lo resta de vida? Sí Creo que sal Sal tampoco No Por supuesto Ni sal Ni cuchillos Bueno La calidad Antes que La cantidad Y que el precio También Un regalo bien pensado Tiene más valor Que un regalo costoso Pero genérico Sí señor A mí Si quieren regálenme Regalos costosos Aunque sean genéricos No me vengan Con cosas ingeniosas Sí no Un cuadro que pintaron ustedes Háganme una transferencia Le doy la CB1 No No Ningún problema ¿Sabes de un lugar Muy interesante Para encontrar cosas raras? El mercado de Pulgas Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué buscaban los señores? Yo el señor de Pulgas Sí No porque Él es mi novio Ah sí ¿Qué tal? Y yo le dije Quiero algo original 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 Y yo le dije Hay un local En el mercado de Pulgas Que es como una especie De cambalache La Biblia Eso es una maraca Son los huevos chinos Eso Claro El señor ¿Esto lo trajo de la India? Los traje de la India Fíjese A ver Tóquelos ¿Lo puedo tocar? No, no Esto Ah Pero Es un maleducado El que atiende Mirá que suaves son Sí Y son pesados A mí sabe lo que me gusta Mirá atrás Sí Parece que tiene un Ese es un sable De un prócer ¿Un qué? Un sable ¿Este sable le gusta? Sí Ah, o este No No Eso es un maleducado Ya me voy de acá Sí, sí No Ay Es el corvo Sí El sable corvo Es el sable corvo El sable corvo Del general Hacha Ah, pero ¿No es de San Martín? No No A veces lo tiene En el Museo Histórico Nacional Pero podríamos fabricarle Una réplica Bueno, me encantaría Una réplica tengo acá Una buena réplica es La cena está servida No, no Pero este tiene que ser La réplica del sable corvo Claro, claro Yo quiero ¿Y eso que hay en la vitina Son cajitas de música? ¿Esto? Sí ¿Con las bailarinas? ¡Qué divina! Son que salieron falladas Entonces salen más baratas Cajitas de música Falladas Ah, bueno No, pero La verdad que yo prefiero Lo otro Pero qué linda Se levanta la tapa Pero es una baratija No me interesa Está fallada también Porque la bailarina Baila cuando está cerrada La caja Pero si no se ve Y nadie la ve Pero baila Entonces usted lo abre Y se Queda quieta Queda quieta Pero escúcheme Pero eso no me sirve Eso Yo no quiero esa baratija Bueno, bueno ¿De qué? ¿Qué me dijo? No, que no quiero la baratija La verdad prefiero Mirá la gorra esa De capitán De la fragata Libertad Que está ahí Es original De la fragata Libertad ¿Qué? La gorra esa ¿Una gorra? Sí, de capitán Ah, sí, sí Uy, qué hermosa Es una gorra Es una gorra especial Sí Porque el capitán En ese entonces Tenía la cabeza muy grande Entonces la tuvieron que mandar A hacer a Inglaterra Bueno A Bristol Sí Porque las gorras que hacían acá No le entraban al capitán Qué hermoso Bueno, pero contar toda esa historia Miren, miren lo que dice Debe trabajar el hombre Para ganarse su pan ¿Por qué? Pues la miseria En su afán de perseguir De mil modos Llama a la puerta de todos Y entra en la del Aragán Lo que decía alrededor Sí, es muy grande Pero yo crees que decía Que decía Fragata de Libertad Del otro lado Ah, del otro lado Dice eso Es gigante No, mira, yo No, pero acá tiene una verdadera joya Sí, pero yo lo que quiero son los huevos Ah, es lo primero que vi Que fueron los huevos de la India Bueno, está bien Los huevos salen Venden los dos 800 dólares un huevo Sí Sí 1.600 los dos 902 Ah, bueno Es una súper oferta ¿El segundo huevo de 100 dólares? El segundo huevo, sí Porque es un poco más chico Bueno Sí, pero Es una súper oferta No, igual 900 dólares Ah, yo me llevaría todo, eh Sí Me llevaría todo Y bueno, llévese todo, si gira Me llevaría todo Ay, amor ¿Me das a esa sorpresa? Mirá ese auto antiguo Hecho con miga de pan Sí Este es un auto Parece un Forté No, es un Chevrolet Ay, el Chevrolet Mirá, mis autos preferidos Es un Chevrolet de 1927 Hecho con migas de pan Con manteca Sí, pero Se lo comieron los pájaros Este, porque Le falta parte Sí, le falta parte Es lo malo De la miga de pan Como material para hacer auto Y sí Ya lo dijo Henry Ford Bueno, no sé Haz auto de miga de pan Y te lo comerán los pájaros Sí, yo desprecio a Henry Ford Porque yo soy de Chevrolet Así que Nosotros con Henry Ford No queremos hablar A mí lo que me gusta Lo que pasa es un regalo para vos Pero yo Yo me compraría el pelado de Geniol Sí, pero yo no quiero el pelado de Geniol Sí, igual a mí no me gusta el pelado de Geniol Bueno No, no Yo prefiero todo el otro Bueno ¿Qué me vas a regalar? Yo puedo hacer Digamos Sí Un paquete Un combo Sí Me encantaría De 10 artículos A lección suya Sí Por 10 mil dólares Ah, pero es una oportunidad Espectacular Pero si ya Si los huevos costaban 900 Pero son 10 artículos ¿Vos te das cuenta? Los huevos cuentan Dos Los dos huevos cuentan Como un artículo Bueno, bueno Es súper generoso el señor La verdad que sí Estoy Porque ustedes son buenos clientes Y saben apreciar A elección Sí Sí Porque acá Por ejemplo Viene gente Y yo le muestro Verdaderas bellezas Sí Y no la saben apreciar No, porque es gente bruta ¿Puedo hablar un segundo con mi novia? Sí, sí Te digo Es una oportunidad Por favor Es lo que siempre decía yo Todo lo que tiene este hombre O este tipo No le da la cabeza O es un genio Porque Nos está dejando a elección Pero todas las tonterías que hay Pueden costar poco Pero yo vi cosas que son muy valiosas Hay un piano de cola ahí No me interesa el piano de cola Mirá, ahí está tocando Sí, para mí no me interesa el piano de cola Yo quiero lo bueno Hay una moto Harley Davidson Sí, es un piano de cola Está bastante bueno La marca La marca que yo no lo conocía ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es? Stainway ¿Stainway? Stainway y hermanos Nunca lo escuché Stainway and Sons Sí No sé Todavía no lo pagué Pero calculo que más de mil dólares No puede valer ¿Puedo hablar con mi novia? Vale más de treinta mil dólares Pero yo no vine a hacer inversiones Es el que usa Venimos a elegir un regalo para mí Es el piano que usa Bruno Gelber No, yo quiero los huevos Los huevos y los huevos No me sacás de ahí Bueno Bueno, pero son diez artículos, ¿verdad? Mira que en un minuto vencen, mi ofrenda Bueno En primer lugar, los huevos Los huevos ¿Qué te parece? Primero, los artículos El sable Segundo, el sable También Tercero, el piano Stainway No, no, no quiero piano No tengo ni dónde poner ¡Muy, siete mil dólares! Es muy grande Es mi regalo Quedamos en que era el primer regalo Cuarto, la moto de la Segunda Guerra Mundial No me interesa, la moto Tenemos este pito ¡Ay, un pito! Que es Se jugó la final de ¿De qué? Del Campeonato Mundial de 1954 en Suiza Sí Se jugó con este El referee Tenía este pito Pero eso vale dos pesos con cincuenta Este, este Ah, pero Pero lamentablemente no está legitimado Bueno, pero si usted lo dice Es por eso Bueno, bueno Yo se lo garanto ¿No ves que el señor no lo garanto? ¿Por qué él sabe? ¿Por qué tiene el puesto? Las cosas caras ¿Tiene este puesto de antigüedades? ¿Hace cuánto lo tiene usted? Bueno, hace una semana Bueno, ¿no ves que es experimentado el señor? ¿Puedo elegir cualquier artículo, verdad? Del local, ¿no? Sí, sí Pero apúrese Ah, a mí me gustan esos apoyabasos El avión Los apoyabasos El avión No, son apoyabas huevos Ah, la apoyabas huevos Son para Justamente vienen de regalo Con los huevos que usted ya eligió Ah, pero mirá Ya nos regala todo Es muy raro que haya ¿Qué? Chau Chau ¿Chau qué? Estoy saludando a Val No, pero por favor Pero es una delicadeza Para apoyar los huevos Estás gastando todas las opciones En pavaras Bueno, ¿sabes qué? Vos no querés ser mi novio Vos no querés ser mi novio Este era el primer regalo Que me ha ayudado Mirá lo que está estacionado En el patio de atrás Lamentablemente la oferta caducó No, pero ¿cómo caducó? Hasta luego Perdón ¿Por qué estamos a tiempo De pedir un artículo más? No No ves que eso es un imbécil La oferta caducó El Cádiz La que está estacionada En el patio de atrás Necesitiera los huevos Deme los huevos ¿Pero cómo puede ser? Demelo, le estoy diciendo Pero Suelte esos huevos ¿Pero estos huevos son míos? No Sí Anulada la venta ¿Pero cómo anulada la venta? Bueno, mire ¿Le parece que Demos por terminado el informe? Sí No sé si lo transitamos El informe mucho Me parece que No, en realidad no Estuvimos todo el tiempo En otra cosa Estuvimos en otra cosa Pero Hicimos algunas Consideraciones Acerca del regalo Y de las novias Y además Al observar La forma en que Se tratan ustedes El público Habrá sacado Su conclusión Sí Que el público Piense por sí mismo Sí, sí Ese es el lema De nuestro programa Y tome decisiones Ad hoc Bueno Y también Deje mensajes El público Mensajes, por favor Porque han llegado aquí Al whatsapp de la venganza Que es 11-6-5-8-5-5-5-5-8-0 Muy bien Y que sea que Acá quedaron otros Buenas noches Vengadores Soy Enzo Pagliuca Nacido en Argentina Y desde el año 88 En Italia Me encanta su programa Y adoro cuando hace La voz nasal Debe ser de la Las cuatro salsas Las cuatro salsas El programa Es una enseñanza Continua Hola vengadores Me han hecho reír Mucho hoy Con el tema Del psicólogo Haría una breve Síntesis La transferencia La hago siempre yo Al terminar La sesión Creo que habría Que implementar Que sea a la romana Ya Los psicólogos Dos Los psicólogos Siempre tienen respuesta Bien O bien una armada Para que el paciente Continúe Tres Yo a mis compañeros De trabajo Que son de la Colectividad judía Ya les dije Ustedes inventaron La culpa Y uno de ustedes Freud Inventó la supuesta Solución Bueno Está bien Son lindas cosas Aclaro también Que todas estas cosas Se las dije A mi psicólogo Dice Liz De Buenos Aires Gracias Liz Me descostillé Con la película De Gillespie Dice Ymir Sí Se pronuncia Wymer Dice Vicky Una borrega argentina Ah Una borrega argentina En Wymer En Canadá Ah Muy bien En ese lugar Muy bien Bueno Tengo pedidos Para el maestro A ver Dice Marcela De Vicente López Caserón de Texas Para el trío Sin nombre La nueva canción De los Beatles Para Gillespie Insensatez Ay que lindo Y no dejen de tocar En la vereda del sol Que me llena de alegría Que lindo Muchas gracias Dolina el otro día Contó la historia De Sisypho Y recordé la novela Las intermitencias De la muerte De José Saramago La leyó No Bueno Y ya que estamos Que opina de José Saramago Ah es extraordinario Bueno Le mando un saludo Como siempre Desde Jujuy Gaby Tichman Ah si Un cariño grande A Gabriela Aquí Fernando de Casero Dice Sobre el citado Renault 4 Que a usted le gusta tanto Había una publicidad Con una canción Que decía Ahí viene el Renault 4 El Correcaminos El Correcaminos Si Algo parecido a eso era Ya me lo voy a acordar Dice Y terminaba Para sentirse libre Renault 4 Para gozar la vida Renault 4 Etcétera El Renault 4 Algo así Si Dice Lástima que la radio No tiene sonido Dice Si no se la cantaba Si no se la cantaba Dice Fernando Bueno Vengadores Estoy en un tren Que va de Berlín A Hannover Voy a ver Bien Las citaciones son Berlín Palermo Chacarita La Paternal Villa del Parque De Gotos En Santos Lugares Berlín Ah no Dio la vuelta Dio la vuelta Es el circular Voy a ir a ver A Sting Dice Bueno Que bien Vi una película De Sting Sting Tiene algunas películas Como Thor Si señor Si es verdad Lo que me reí Escuchando La Venganza Acá no se dan una idea Todos los alemanes Me miran Y por los alemanes Se creen todo Bueno Dice gracias Son la mejor compañía Del mundo Los quiero Bueno Muchas gracias Conocen algo De la obra De Gabo Ferro Nos preguntan aquí Si yo si Si yo también Dice Fue un músico Historiador Rioplatense Si falleció muy joven En la pandemia Si si Publicó un disco Vos sabés que yo lo escuché Creo que hablamos aquí Si si Dice Ya pasados tres años De su muerte Que grabó tangos compuestos En su mayoría Por voces femeninas Que estaban en riesgo De caer en el olvido Sobre todo Un repertorio De Ada Falcón Si De todas esas mujeres Y sabe que grabó No Ventanita Florida Ajá Si Está en eso Se llama Loca El material Que está en Spotify Es buenísimo Yo lo escuché justo Hace muy poquito Ventanita Florida De mi vieja tapera Antes lo cantábamos mucho Si Me acordé de eso Y todo este material De Gabo Ferro Que es impresionante Búsquenlo en Spotify Se llama Loca También grabó Loca Este dato Nos lo pasa Saludos Tacuar en voz Tacuar un vence En Málaga Muchas gracias Ese es Loca Estoy leyendo El libro de Alejandro El libro del fantasma Estoy en el capítulo De las carreras secretas El cual trata De cuando ves A una persona En la calle Y empiezas a caminar Más rápido Tratás de ganarle Ganar la carrera Sin declararlo Mientras yo Me mataba de risa Se lo dije a mi mamá Y casi me da un infarto Cuando me dijo Que no lo hizo nunca Soy Gonzalo Saludos Desde Gualeguaychú Cuidado porque Ese es un vicio De las carreras secretas Uno empieza a competir Uno empieza a competir Y no termina más Y va buscando cada vez Rivales más difíciles Uno empieza con viejas Para ganarles Y después ya con Marines Por la playa Hay que hacerlo en lugares Transitados Porque por ahí No tuvo la oportunidad Si no se da cuenta El tipo Además cuando usted Lo va pasando Y lo mira Bueno Últimos mensajes Yo no tengo más ¿Usted no tiene? No tengo más Bueno Acá quedó uno Me acompañaron Todo el camino A la oficina Por Spotify Tuve la suerte De verlos En Morón Y en Rosario Miren Dos lugares Distantes Dice La cereza del postre Sería que el maestro Me deleite con mano a mano O que me importa tu pasado Dice Leticia de Aedo La introducción Muy bien Muy bueno Y hacemos una pausa Bueno Continuamos En La Venganza Será Terrible Los invitamos también A visitar Lavenganzaseraterrible.com En internet Allí pueden suscribirse A nuestros canales De YouTube De Spotify Dejar mensajes Etcétera 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 Vamos a hablar De enfermedades En la edad media Bueno Enfermedades Y otros asuntos Anexos Así que Digamos que En la alta edad media Por influencia Del cristianismo Primitivo La enfermedad Se consideraba como una prueba De que Dios Enviaba al individuo Un mal para ver Como se las arreglaba O cuánta paciencia tenía Como en el caso de Job Como una prueba espiritual Claro Y se creía que el padecimiento Te acercaba a Dios Bueno Bueno Después la cosa Se puso peor Se puso peor Porque empezaron a considerar Que no era una prueba Sino un castigo divino Por tus pecados Y llegando a identificarse Al enfermo Con el pecador Si está enfermo Es porque algo Debe haber hecho Las enfermedades Medievales Eran similares A las del mundo antiguo A medida que las ciudades Iban desarrollando Se volvían Menos sanas Ya empezaban Los contagios En general Por falta de higiene Yo no quiero decirlo No bueno Pero sí Uno se pone mal Con la edad media No había baños Nada Bueno Enfermedades comunes En la época Eran por ejemplo La neumonía Y la pleuresía Los escritos Del doctor Galeno De quien hablamos No hace mucho Ayudaron A diferenciar Estas afecciones Antes no se sabía Si tenías Neumonía O pleuresía Era lo mismo Hasta que Vino Galeno Y dijo No momento El señor tiene pleuresía Y este otro señor Tiene neumonía Según Las observaciones De Galeno La neumonía Y la pleuresía Eran enfermedades Respiratorias Pero la primera Que no sé cuál era ¿Cuál era la primera? La neumonía La neumonía Causaba fiebre Dificultad para respirar Y dolor en el pecho En cambio La pleuresía También ¿Y entonces? Ah no Pero el dolor del pecho De la pleuresía Te pasaba a los hombros Y te bajaba Hasta la ingle Te bajaba Y así cuando Vos sentías que un dolor Te nacía en el pecho Te iba a los hombres Después venía la ingle Clavado Que era pleuresía La tos con sangre Podía aparecer En cualquiera De las dos enfermedades La neumonía Podía desembocar Que lindo destino Para una enfermedad En el océano En una pleuresía Pero esta ¿Cuál? Esta También podía ser causada Por una lesión traumática Hubo un brote de peste En el siglo XIV Durante el cual Los individuos Presentaban síntomas Asociados a la neumonía Los enfermos de peste Tocían sangre Y eso dificultaba La evaluación Del diagnóstico Imagínense Uno está Con un enfermo Y el tipo Va Otra enfermedad Sí El fuego de San Antonio Esa no está más Esa no Nunca la tuve Para mí es acidez estomacal O algo de eso A ver Era una peste Causada Por la indigestión Del grano Mire Tal cual Lo que dijo usted No bueno Déjelo avanzar Va a ver Contaminado Por el espolón Del centeno El espolón Es un hongo Sí ¿Me entendés? Es una canción Sí Que se cría En las espigas Del cereal ¿Qué se cría? Durante el siglo X En el sur de Francia Afectó a muchas personas Porque el centeno Era producido y consumido En grandes cantidades Por los pobres Y un pobre Se podía comer Cada día 10 kilos de centeno Pero es mucho Pero no Pero hacían el pan Con eso De ahí descubrieron Me parece El famoso LSD Del hongo No lo sé Pero ya en esa época Cuando alguien Tenía El fuego De San Antonio Se llenaba De manchas rojas En la piel Los miembros Se le hinchaban Sí Y el ardor Se volvía insoportable Muchas personas Padecían Alucinaciones Claro Ahí está El LSD Y empezaban A creer Que estaban Con el diablo Cuando en realidad Estaban con su novio A veces Tenían convulsiones Y a algunas Partes del cuerpo Se les pudría Bueno A mi marido Sí Se le pudrió Un pie Bueno Porque le agarró El fuego De San Antonio Le agarró Y el pie pierdo Lo tiene podrido Me tenés podrido Le decía el tipo Bueno Los dedos De las manos Por ejemplo Se les pudría Ah Eso es feo Bueno Otro caso Que citaremos Es la enfermedad Del sudor Que apareció En el año 1485 Ya casi a finales De la edad media Puede considerarse Que después De la edad media Si usted toma La conquista De Constantinopla Por los turcos Como fecha Otros toman El descubrimiento De América En tal caso Si usted toma La caída De Constantinopla Fue ya En la edad Moderna Pero en Londres En 1485 Murieron 15.000 personas A causa De dicha enfermedad Del sudor El sudor Bueno Yo siempre consideré Que el sudor No era una enfermedad No bueno Es una circunstancia Es otro sudor No a ver En 1508 La afección Desapareció Pero volvió En 1517 Se dispersó Por Flandes En el norte De Bélgica Alemania Suecia En fin Atención A los síntomas Del sudor Que eran los siguientes Sudor Bueno Sí ¿Y qué más? Acá dice Sensación de aprehensión Sí ¿Cómo es la sensación de aprehensión? Dolores de cabeza Está claro Bien Claro Dolores de espalda De hombros Y náuseas Dolores de náuseas Seguidos Y aquí viene Por una sudoración Ya excesiva Claro No que estás un poquitito Sudado Empapado Ya estás empapado Bañado En sudor Que el enfermo De esta enfermedad No podía ir a ningún lado Y no Pero además Porque se sentía mal Con náuseas Con todo También traía dolor abdominal Y para completar el cuadro Delirio Claro Empezaba a delirar el tipo Como Sí Como algunas personas Que conocemos Bueno Sí Los síntomas más graves Dentro de estos mencionados Duraban de 15 A 21 horas De las 3 de la tarde No señor La cantidad La cantidad de horas Por favor Si no va a ser serio El informe Vayamos a una pausa Porque la verdad Que es una irresponsabilidad Estamos en un medio De comunicación Señor Por favor Deje que continúe Iban acompañados De una fatiga Sí Extrema Que en algunos casos Llegaba a provocar la muerte Tanta fatiga Que al final Es pichaba el tipo La enfermedad del sudor Era más bien De la clase alta Y podía terminar Con alguien En cuestión de horas Cuentan que durante Un brote En 1529 El rey Enrique VII Tenía tanto miedo De agarrarse De la enfermedad Que salió corriendo Y se alejó Unas millas Para aislarse ¿No? Como aquí han hecho Algunos personajes Históricos Durante la fiebre amarilla Se fueron Que no mencionaré No mencionaré Porque eso Es territorio De Felipe Pilla Bueno Está bien Bueno Muy bien Ya pasó tanto tiempo Que lo puede mencionar El caso es que Según los investigadores Esta afección ¿Cuál? El sudor Seguimos hablando del sudor Era causada por el tifus La gripe El botulismo O cualquiera Bueno Pero no se ha descubierto El origen real De esa enfermedad Y aquí llega La sífilis Más o menos Por esta época ¿No? Llegó a Europa En 1495 Los soldados Franceses Se Bueno No se sabe Acá Siempre hubo el lío Que los americanistas Decían que Los europeos Habían llevado Habían traído La sífilis América Y al revés Claro En Europa ¿No? En el caso Este De Francia Durante el asedio De Nápoles El rey de Francia Fue con su ejército A Nápoles Y entró En Nápoles Y estuvieron ahí Se enamoraron mucho De los napolitanos Cuando se quisieron acordar Se habían contagiado Todo Entonces Le llamaron El mal de Nápoles Los franceses Pero Los napolitanos Le llamaban El mal francés Ah Claro Así que Nunca se sabe ¿No? El médico español Gaspar Torella ¿Qué tal doctor Torella? ¿Quiere pasar A lavarse las mismas? Escribió Sobre la sífilis En 1490 Mirá Describiendo Todos sus síntomas Úlceras Hinchazón En fin Le dedicó Esa obra A César Borgia Que Bueno Que se había pescado La sífilis Torella Conoció Y estudió La enfermedad Dicen que Borgia Se la agarró Por las visitas Que le hacía A una dama Bueno Sí Se la agarraban Por eso Sí Pero bueno Durante la edad media Tanto la enfermedad Como el ejercicio De la medicina Estuvieron también Ligados A supersticiones Y siguieron Les tocara con su mano Bueno Es sabido Que el rey de Francia Cura oficialmente La escrófula Entonces Había un día Entonces había un día Incluso En que el rey francés Se dedicaba A tocar A los escrófulosos También A la astrología Se la consideró Causante De enfermedades Y propiciadora De curaciones La astrología Llegó a enseñarse En las universidades medievales Bueno Ahí estaban Los hechiceros Y los brujos Que jugaban Un papel muy importante Eran más bien curanderos Entendidos En hierbas medicinales Bueno En realidad La comunidad Recurría a ellos Muy seguido Porque los temía Y los respetaba Los curanderos Yo también Bueno A mí me gusta mucho Voy a hacer una confidencia Sí El remedio natural Claro que sí Todo lo que sea Yuyos Pasto Es que antes No existían los remedios Claro Y la gente ¿Qué? Ya lo ve Bien El pueblo Los temía Los curanderos Los consideraba Dotados de poderes Como sanar enfermos Volar Fabricar un cuento Filtros Filtros amorosos ¿No? Voy a hablar Sobre el primer hospital De la edad media Que data Del siglo IV Es decir Que todavía no era La edad media Del todo Se ubicaba en Bizancio Posiblemente Por Santa Elena Que era la mamá De Constantino Que fue la que Encontró la cruz ¿No? Y luego rápidamente Se extendieron Por todo el occidente Siempre En manos monásticas Estaban los hospitales Los monjes A pesar de la reticencia Eclesiástica Se construían Junto Pegado a los monasterios Y se llamaban Casas de Dios Durante el siglo XI Las ciudades más prósperas Y algunos señores feudales Fundaron hospitales En sus dominios Incluso algunos gremios Construyeron hospitales Para sus miembros Los herreros Los herreros De Flandes Los tejedores De Hansa Bueno No se conoce mucho Cómo eran Se sabe que tenían Un edificio principal Una enfermería Un claustro La sala de camas Generalmente doce Por los doce apóstoles Pero son pocas camas Sí Sí, es verdad Bueno Por algo se empieza Bueno Estaba La sala de sangrías ¿Qué tal? ¿Quiere pasar a la sala de sangrías? La sala de purgas Buenas tardes Sí, ¿cómo le va? Estoy buscando al doctor Sí El baño La farmacia Y el huerto Para el cultivo De la hierba medicinal Claro, tenía todo ahí Claro, señor No es como ahora Tiene que ir a la farmacia Tiene que ir a la farmacia Que queda al lado Así antes Y te cobran un potosí Bueno, acá había farmacia Dijo también Sí, había también También Sí Bueno La cirugía En la Edad Media Estaba prohibida Por la iglesia Se reducía a la sangría Abrir algún acceso superficial Un forúnculo Sí, bueno Sacar dientes Y no mucho más No, las cosas pequeñas No Como anestésico Se usaban ciertas plantas Y vino Las heridas Solo se cocían En casos extremos Habitualmente Las cauterizaban Con un fierro caliente Con un fierro caliente O sea Nada de andar cociendo Con una aguja No No Directamente acá Le metemos un fierro caliente Y chau Y mata Y mata Sí, mata todas las bacterias Mata todas Inclusive el paciente Sí, el paciente también Las quemaduras se embedurnaban con aceite de linaza O de azucena Y se cubría la zona Con harina Y con un huevo ¿Cómo con harina y con un huevo? Pero no Es mentira ¿Cómo le va a creer? Sí, dice así Ah ¿Sí? Era en tiempo que no había Una buena Este Parece una receta Parece una milanesa No había una buena medicina Primero le puso aceite Después le puso harina y huevo ¿Y harina? ¿Usted dónde le dolía? Acá ¿En la ingle? Sí, en la ingle Ahí está Sí, justamente Harina y un huevo Bueno Es extraordinario Sí, sí Un catálogo de enfermedades Sí, sí Sí, que a mí me pica todo Sí Y a ver con qué lo podemos ilustrar Vamos a escuchar Una milonga Bastante rantifusa Que canta Jorge Vidal Y que se llama Gripe Liviana Continuamos La venganza será terrible Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Deportes para gente con fiaca Es decir, reporte para no cansarse Sí, muy bien Los Juegos Olímpicos En un tiempo había unas máquinas En algunos gimnasios o locales De esta ciudad En los que habían traído Unas máquinas que hacían ejercicio solas Sí, sin esfuerzo Claro Vos te ponías Te ataban Y la máquina se movía Y vos hacías flexiones Otra te hacía levantar las patas Sí, señor Es verdad Y no te cansabas Claro Creo que tampoco te hacían ningún efecto Bueno Lo que pasa es que había que ir Ese es el problema también De la desventaja Sí, que es lo que más cansa Claro, lo que más cansa Bueno, tenemos una lista de deportes Que requieren poco esfuerzo Sí El primero tiene su gracia ¿Cuál es? Yoga en la cama Sí, muy bien Divino Directamente ahí metido en la cama Comienza tu día con suaves posturas de yoga En la catrera Panza arriba en la catrera Para mejorar la flexibilidad Y la energía Bueno, sí, pero a veces la superficie blanda de la cama Es peor, ¿no? Es peor Lo hace inestable Sí, te hace cansar mucho más que en el piso Póngase usted cabeza para abajo Bueno, espérese No, no, no Digo En la cama Arriba de la cama No, no se puede No, no No, no No, no lo puede mantener Te podés matar, ¿eh? Bueno Acá dice que en Estados Unidos Las víctimas del yoga en la cama ¿Qué? Son centenares Bueno, es un poco imprecisa la cifra Sí Sí, sí, veo Bueno, segunda ¿No le gusta? Elevación de piernas Ah, eso me gusta Bueno Al principio Levante la pata Y apague la vela Pero Ojo que si está acostado Y tiene que empezar a levantar las piernas Llega un momento que no lo soporta más Dice que fortalece los músculos abdominales Acostado O sea Sin dejar el yoga Sigue acostado en la cama Sí Y levanta las patas hacia arriba Sí, usted se acuesta Sí En el piso No, no, en la cama Bueno, en la cama Pone las manos atrás Si quiere Agarra los glúteos Sí Si quiere no Bueno Lo suyo Bueno Sí, lo suyo Sí Y empieza a levantar y bajar las piernas Si va a llegar un momento que el estómago se pone como una piedra Pero lo que Sí, doctor ¿Y cuántas de esas flexiones tengo que hacer por día? Mire, con hacer pocas pero Pero bien Conscientes Conscientes si conviene no levantar tanto las patas Con que levanten muy poquito Ah, un poquito Es más difícil levantar poquito que mucho Sí, señor Tiene que hacer una fuerza Sí, te empieza a tirar todo acá Acá, mire Bueno Y no vale Miren, toque como me quedaron No, está bien Ya lo veo Atrás de la rodilla Ya lo veo Y los glúteos, miren Sí, eso es impresionante Ahora no vale hacer esfuerzos Esfuerzos Ah, como A mí me gusta gritar No Porque uno se acompaña Y me parece que es peor Se va de vital Y lo que no vale es tomar impulso Levantar el cuerpo Y tomar impulso para atrás Y levantar la pierna Para realizar estiramientos suaves Y mejorar la flexibilidad en todo el cuerpo Acá el que leyó el título Lo leyó todo Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Mientras hace otra cosa Por ejemplo Usted Atender Por ejemplo Usted es abogado Atiende a un cliente Sí Y hace estiramiento en el sillón Sí, porque Al abogado atrás del escritorio Claro No se ve que hace De la cintura para abajo Exacto Usted hace Por ejemplo Hace flexiones Levanta un poco la cola Así como Gallardo Cuando mira el partido Está nervioso Sí Es así Bueno, así Y lo mismo por ejemplo Los conductores de noticieros En la televisión También Sí, uno no sabe Vio que están atrás del De un mostrador Ahí tienen una pedalera ahí Claro, abajo Una bicicleta Están haciendo el noticiero Y dicen Buenas tardes Se suspendieron las elecciones en Boca Sí Y está haciendo bicicleta Y está pedaleando, bueno Sí, sí Después Pilates de silla Sí Sí ¿Cómo son? No, porque el pilate También con tensores Y acá no dice nada Directamente El pilate original Es como una pelota gigante ¿Verdad? No ¿Cómo? Esa es la esferodinamia Bueno Ajá Son aparatos No sabemos Contensores Pero me pareció Que era con una pelota gigante Bueno, donde fue usted Montegrande debe ser así Se sientan arriba de una pelota Esa es la esferodinamia Me da impresión Bueno Acá dice Cuidado Ejercicios de Kegel ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora Trabaja los músculos Del suelo pélvico Exacto Ah, sí Con ejercicios de Kegel Que no sabemos cuáles son Mientras estás acostado Me parece Vos estás acostado Y levantás y bajás La pelvis O aprieta Y relaja Claro Aprieta y relaja ¿Aprieta qué? Perdón No, bueno Lo que puede La parte pélvica Levanta el suelo pélvico Claro ¿El suelo pélvico? Sí Una buena manera Le voy a encajar una patada En el suelo pélvico Los peronistas Levantan el suelo pélvico Y hacen fogatas Sí Pues sí Flexiones de pared Contra la pared Contra la pared En su casa Pero va a ser todo Está Gilespi Ahí lo está haciendo Sí, pero esto es radio Parece que tuviera Parece que Bueno, digamos Vamos a describir Los movimientos Se pone Contra la pared Contra la pared Mirando la pared Y con los brazos Se acerca Y se aleja Y tira todo el peso Y parece propiamente Claro En una requisa policial Claro Después Caminata estacionaria En la cama Simula Una caminata estacionaria Acostado Levantando las piernas Alternativamente Como si estuviera dando pasos Así Pero no es más fácil salir a caminar Discúlpeme Sí, bueno Porque no me quiero levantar Claro Yo tengo fiaca ¿Qué quiere que hay? Hay mucha fiaca Flexiones de dedos Sí ¿Qué es eso? Usted por ejemplo ¿Y pero con qué practica? ¿Cómo lo hace? Acá dice Fortalece manos y antebrazos Apoyando las manos En los brazos del sillón Levanta los dedos Y lo baja Ah, sí Yo para los pianistas Sí Buenísimo Buenísimo Para hacer pedidos también Caminatas cortas Paseos relajados En distancias cortas Por ejemplo Alrededor del patio Bueno, sí O se levanta porque tocaron timbre O la vuelta a la manzana Está siempre cerca de su casa Eso es mucho Epa Eso ya es un esfuerzo Son 400 metros Sí Para este tipo de ejercicio Son 400 metros llanos Golf de práctica Trabaja en tu swing Ah, yo tengo mucho swing Sí Es uno de los golfes En el campo de práctica de golf El driving Y nada más Con un hoyo Hace falta el hoyo Nada más Sí, pero eso lo puede practicar Inclusive el movimiento solo Usted sabe que en una época Vendían una mini Un mini cancha de golf Portátil Claro, sí Con una especie de alfombra En las oficinas Sí Los cancheros la tenían Sí, señor Y se iba levantando un poco Para dejar lugar para el hoyo Porque en los departamentos No podés hacer el hoyo No No, no lo podés hacer Tenés que ir al campo Para Sí Tenés que ir al campo No, por eso se iba levantando la alfombra Y estaba el hoyo Claro Y siempre un hoyo así Con una montañita Un pariente del golf Pero que usted lo puede trasladar a todas partes Es el cricket Sí Pero sin hoyo Que sin hoyo Es como con unos arquitos Sí, chiquititos Y está bien, ¿eh? Se juega también Los ingleses juegan mucho Sí Dice, baile ligero Disfruta un baile suave En tu sala de estar Sí Y pone música a todo volumen Y empieza a bailar Utilizando la música Y esta para mantenerse activo Exacto Tiene que ser música rítmica Claro Sí Por ejemplo Una sonata de Brahms No, no No, no Fracasa Pero veo que hay gente Que hace el bailecito chiquito Sí En los recitales también Cuando alguien toca Sí Muy canchero En una época estaba muy de moda Bailar así Los hombres, ¿no? Los hombres La mujer bailaba Mujeres no Y vos te parabas ahí Claro Incluso se iba de saco y corbata Las milones Sí, sí Apenas movía un poquito Y solo los hombros Un poquito, nada más Así los hombros Poniendo cara Claro Qué interesante, ¿eh? Sí, sí Después Pesca Un día tranquilo de pesca Te relajás Bueno El badminton relajado El badminton es ese Que tiene una pelota con unas plumas Pero no es muy relajado eso Ese va rapidísimo Igual que el voley Es tremendo Eso es muy Sí, sí Como el paddle Claro Bueno Estas son las cosas Después Puede ser también Todos los deportes Enfrentando A personas lentas Bueno, eso claro Ya es otra cosa Que te dan ventaja De alguna manera ¿Sabe qué también? Te juegan con una mano atrás Una forma de atenuar Si usted lo que tiene De atenuar la fuerza Es hacer todo en el agua Entonces usted levanta pesos En el agua Y no pesa nada Y ahí no pesa nada Y ahí no pesa nada Entonces va practicando ahí Por ejemplo Una bolsa de cemento Que pesa 50 kilos La mete adentro de una pileta Y la levanta como una pluma Se va al fondo Sí, se le va al fondo La pelota Pero la levanta como Nunca prueba de levantar Una bolsa de cemento Abajo del agua Tiene que ser una bolsa de cemento No puede ser una pesa Claro, una pesa de La bolsa de cemento Pesa 50 kilos Sí, sí No, otra cosa Es hacer gimnasia Solo de boquilla Por ejemplo Contar las flexiones Pero no hacerlas Ah, bueno Un Dos Tres Cuatro Sí Cinco Bueno Sí No deja de ser tedioso Usted sabe que Hablando Me quedé pensando Cuando dijo De las máquinas esas En los gimnasios Sí Que hacían ejercicio Sol Sola prácticamente Esta es mejor idea Que estos ejercicios Bueno Pero inventaron algo después Que era como una especie De faja Sí Usted no hacía nada A nada Usted se sienta Y apretaba un botón Y la faja Hay todavía de esas Soluciones Yo veo siempre las publicidades Bueno Que te ponés la faja Y se te empieza Todo Para mover acá Usted no tiene que hacer nada Usted se está comiendo Unos canelones a la Rossini Claro Mientras está haciendo ejercicio Para bajar la paja Lo que pasa es que Esa faja Le da pequeñas descargas eléctricas Ah, bueno Claro Hay gente que se ha fulminado Bueno Que se ha quedado Atragantada con los canelones Sí Y la faja eléctrica Le dio una patada A mí me impresionan En toda esa aparatología Las Los utensilios E instrumentos Que tienen los kinesiólogos Ah, sí Que muchos son Me parece que Yo a veces me da No sé qué preguntar Son de mentira Son mentira Yo creo que son de mentira Que le dice esto Sí ¿Qué pasa? Una cosa que te hace algo Unas cosquillas Sí Y la pasa por cualquier lado Sí Y te cobra Son 7000 pesos O después Tiene como una cosa Con una lucecita Como si fuera una linternita Dice Esto es un rayos ultravioleta No sé qué Esto es como si hubieras entrenado El alta frecuencia Sí O le voy a pasar el alta frecuencia Ahora que te lo pasan Por un lugar cualquiera Sí Y tú estás ahí como un gil Esto es como si hubieras entrenado Seis meses Sí Antes de los Juegos Olímpicos De Estambul Charles Atlas empezó a usar esto Bueno El hombre más perfectamente Formado del mundo Usted sabe que Charles Atlas Me hizo acordar Vendía Unos Tensores Comisión dinámica Con manijas Así es Sí Que eran como unos elásticos Había que abrir las manos Sí señor Y era un elástico Sí Y vos podías conectar Dos elásticos O cuatro Creo que hasta cuatro O cinco Sí Eran muchos Sí Creo que cinco Cinco Sí Eso no lo podía mover nadie Y el tipo salía La foto del tipo Y decía Este físico lo hice Estirando Sí señor Este elástico Sí Claro Pero todo el físico Por eso es para No lo hice Lavando raupas Pero bueno Es para brazos Espaldas Y no mucho más Y pectorales Y si no Porque había para las piernas También Te enganchaba la manija En el pie Tenía un estribo Y tiraba la pata Para arriba Tenía un estribo Un estribo, claro Caballo Y ahí hacías Istiotibiales Sí Pero a mí me da impresión Que se suelte Le da el estribo ese De metal Y se le viene Se han matado Muchas personas Que se le escapaba A Charles Sartre Se le escapaba El elástico Claro Justo entraba la mujer Se la encajaba en la cabeza Y la liquidaba Sí Enviudó tres veces Charles Sartre Con eso Sí, sí Antes decía No sé si en esa propaganda O en otra parecida Decía Yo era un alfeñique De 44 kilos Sí Hasta que empecé Con el método De la tensión dinámica Sí, era Charles Sartre Y entonces Vos si eras un alfeñique De 44 kilos Como yo Decía Ahora me voy a poner Igual que el tipo E Claro Empezaba ahí Con el coche Y seguías igual Se vendieron muchos En el suelo Muchísimo Bueno Bueno, la verdad Que para hacer ejercicio Me parece que hay que Que hay que ir al gimnasio Y hay que salir Sí, hay que mover O bailar la música Sí Con todo el ritmo Que puede llegar a Traer el trío sin nombre Ah, bueno Puede ser Ah, sí Les vamos a pedir canciones Bailables Así que Ustedes que están en sus casas Inclusive en la cama Porque hay gente durmiendo Claro Se mueven Se empiezan a mover Al ritmo de la música De las canciones Y va a ver como Su estado físico Va a mejorar Bueno Pero eso después de la pausa Vamos a ver Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias OficinaNerd.com Pasión por el podcast ¡Gracias!